Hola, mi nombre es Natalia Beltrán y la historia que les voy a contar es sobre la primera vez que me enamoré. Tenía 16 años y fue exactamente el 9 de abril del 2017. La verdad nunca había sentido lo que sentí ese día al ver un perrito que estaba esperándome al frente del Centro Comercial Santa Fe. Cada año ingresan más de 3.9 millones de perros a los distintos refugios para animales del país. Lamentablemente, alrededor de 1.9 millones de perros mueren por eutanasia, ya que solo el 31% de estos animales son adoptados. Mi mamá tenía un compañero que uno de sus sobrinos era veterinario y se había encontrado a esta perrita en un parque. Yo busqué el nombre de ella en el Atlas porque, pues digamos que quería que fuera el nombre de algún país o de alguna ciudad del mundo. Y encontré un nombre muy bonito de una ciudad de África y se llamaba Mali. Entonces, así fue como la nombre. La primera mascota siempre será inolvidable y muy especial. Cabe resaltar que las mascotas traen muchos beneficios, por ejemplo, bajan la ansiedad, reducen la depresión, levantan el ánimo y brindan compañía. Ella había sido luz completamente cuando la vi por primera vez. Nunca había tenido una mascota y ella iba a ser mi primera mascota, pero nunca llegué a pensar que se iba a convertir en todo lo que significó para mí. Antes de que ella llegara, sufría de depresión. La depresión es considerada como una enfermedad que afecta principalmente al cerebro y genera un trastorno en el estado de ánimo, generando sentimientos de tristeza, desinterés y la pérdida de autoestima. Solía estar muy triste todos los días de mi vida hasta que ella llegó y fue como el brillo que necesitaba todos los días y la motivación para hacer todo. Sufría de bullying en el colegio. Había una muchacha que me trataba como su perrito faldero. Era horrible, la verdad. No podía decirle nada a mi mamá porque sentía que si ella hablaba en el colegio iba a ser todavía más grave. Era inevitable sentirme mal. En ese momento no tenía como una personalidad desarrollada. Como Natalia ha dicho, Mali fue muy importante en su vida y es momento de saber qué es lo que ella más recuerda de esta perrita. Generalmente a la una de la mañana ella solía acostarse en mi cama. Entonces, pues eso era como pasar toda la mañana juntas, la madrugada. Íbamos de ciclovía todos los domingos efectivamente porque ella, como era tan grande, pues era una perrita muy inquieta y tenía mucha energía, entonces necesitaba cansarla de alguna u otra forma. Otra cosa era que ella, pues era súper destructiva y no sabía quedarse sola. Entonces, siempre que salíamos a la calle y la dejábamos en la casa, cuando llegábamos todo estaba patas arriba. Entonces hubo una vez en la que, pues tengo una mata muy grande en la casa y la sacó de la matera y volteó la matera. También dañó el sofá, lo rompió y pues era una perrita muy alegre, entonces pues siempre que llegábamos, pues hacía sus desastres precisamente porque estaba muy feliz de que todos llegáramos. Generalmente, pues siempre me encerraba en mi cuarto con ella y ella, bueno, pues yo me sentaba y abría las cortinas como para ver el cielo y cantaba, o sea, le cantaba al cielo y le cantaba a ella. Y era muy bonito pues porque ella solamente me lamía la cara, como que sabía que era mi manera de como focalizar todos los sentimientos y centrarlos en una sola cosa y que todo estuviera bien. Tengo un video en el que le estoy cantando a ella, creo que es mi video favorito en el mundo entero y, bueno, pues efectivamente, le estoy cantando una canción de Andrés Cepeda y es como con todo el amor del mundo y ella está lamiéndome la cara y me parece muy linda porque es como si hubiese una conexión muy fuerte entre las dos. Ella estuvo un año y seis meses conmigo porque cuando la recogí tenía un mes y medio y, bueno, pues digamos que fue muy corto el tiempo porque cuando ella tuvo su primer celo, pues fue un desastre, o sea, era ver la casa sucia todo el tiempo y si intentaba ponerle pañal, ella se lo comía, entonces era imposible. Así que decidimos dejar más o menos dos meses después de su celo para operarla. Entonces, pues en ese momento no había como mucho dinero, pues como para poder llevarla a un veterinario así muy bueno. Natalia no tenía más opción. Tuvo que acudir a un veterinario que no era muy certificado ni tampoco era muy conocido. Prácticamente era lo que se conoce como un veterinario de barrio. La operación salía más o menos por 150 mil pesos que pues se acomodaba al presupuesto que teníamos y el día que la iban a operar estuvimos casi a las 8 de la mañana en el veterinario. Y cuando llegamos allá, bueno, pues nos dijeron que la perrita no la iban a operar ahí, sino que la iban a llevar a otro lado. Entonces, pues obviamente había que firmar un consentimiento en el que decían que pues la iban a dormir, que pues la verdad no recuerdo si dentro de ese consentimiento decía que las consecuencias pues no iban a ser, digamos, culpa del lugar o del veterinario. No recuerdo muy bien. La verdad solo firmé ella. No nos llamaron en la tarde. Nosotros tuvimos que llamar casi a las 3. Y llamamos y pues nos dijeron que sí, que ya la perrita había despertado y que todo había salido bien. Entonces fuimos y la primera sorpresa que nos llevamos fue que la tenían tirada en el piso. Ni siquiera le tenían un cartón o una cobija que le quitara el frío. Solamente era un animal tirado en el piso y ya, recién operado y lleno de sangre por todo lado. Ese día tuve que yo dormir en la sala porque no la quería mover ni llevarla a mi cuarto para que ella no sintiera fastidio ni nada y que no le doliera nada. Al día siguiente la perrita estaba muy bien. O sea, se veía fuerte, normal, sana. Resulta que el supuesto veterinario que lo operó le quitó una hernia que ella también tenía en el ombligo. Pero pues nosotros no habíamos pagado por la hernia, solamente por la esterilización. Pero pues él decidió llegar hasta arriba precisamente porque era, pues digamos, por la misma vía. Entonces, el día que tenía que llevarla, que le quitaran los puntos, yo le comenté al veterinario que la perrita estaba eliminando un líquido raro por su parte íntima. Y él me dijo que pues era completamente normal porque estaba terminando de expulsar todo lo que el cuerpo tenía. Efectivamente cuando le quitaron los puntos, como a los tres días ya la perrita dejó de eliminar eso. Después de la cirugía, el tiempo transcurrió normalmente. Malí sanó como si nada. Natalia y su perrita eran muy felices. No obstante, ella no sabía que estaba a punto de afrontar una situación que iba a cambiar su vida por completo. A los dos meses se me hizo muy raro porque yo desperté casi a las seis y media y la perrita no estaba en mi cama. Y a mí se me hizo muy raro pues porque yo la vi al lado de mi cama tirada en su cama. Pero pues estaba muy estirada, o sea, se veía como si estuviera muerta. Yo la llamé y la perrita se demoró más o menos como en responderme. Y pues le dije que se subiera a mi cama y tardó casi ocho minutos tratando de subirse a mi cama. La perrita no estaba activa, se veía la verdad muy cansada y se veía enferma. Y efectivamente pues cuando la saqué, ella no pudo agacharse como tal o ni siquiera encorvarse para poder hacer bien sus necesidades. O sea, yo intentaba que ella pues caminara pero no podía, efectivamente algo le dolía. Entonces cuando ya pude, digamos, hacerla caminar hasta la casa otra vez, ella llegó y se acostó de una vez en su cama y empezó a temblar. Llamé a veterinarios que podían ir a la casa pero pues ninguno contestó. Y nada, me tocó llevarla al lugar en donde le pudieron curar la dermatitis. Pues allá efectivamente era un lugar bueno, pero pues es un lugar caro. La veterinaria era lejos. Generalmente nos íbamos caminando, pero no podía, o sea, la perra no podía moverse. Le rogué a un señor de un taxi que iba pasando por ahí que por favor me la llevara, que llevábamos bolsas para no ensuciar cojines ni nada. El tipo muy amable nos llevó. Me pasaron de una vez pues con la veterinaria. Ella pues se agachó y le tocó, por decirlo así, su barriguita. Y lo primero que me dijo fue, hay algo adentro que está mal. Me dijeron que la tenían que dejar hospitalizada y que le tenían que hacer una ecografía y exámenes de sangre para saber qué era lo que tenía. Me llamaron como a las 3 de la tarde y me dijeron que ya habían hecho todo, que en los exámenes de sangre había salido una infección, que le había generado unos cuerpos extraños que tenía en la barriga. En la ecografía pues salieron esos 3 objetos raros y uno de esos era un líquido que no tenía por qué estar ahí. Me dijeron el costo de la operación y eran 700 mil pesos. Para mí fue muy impactante el precio porque era pensar de dónde carajos me sacaba yo 700 mil pesos en una hora. Gracias a Dios tengo la mejor mamá del mundo. Lo único que ella dijo fue, hagamos todo. Nos llamaron y nos dijeron que la cirugía había empezado casi a las 7 de la noche y nos llamaron a las 11 de la noche. La veterinaria pues nos dijo que había encontrado el útero perforado, que había un ovario suelto. Entonces pues ella fue muy, muy calmada cuando nos trató de decir todo y digamos que mi mamá fue la que contestó el teléfono. Hasta que en un punto pues la veterinaria le dijo a mi mamá que pues tristemente la perrita no había aguantado la cirugía y que había muerto por un paro cardiorrespiratorio. A mí pues se me vino el mundo encima porque era saber que lo único que yo quería y necesitaba en la vida pues ya no iba a estar conmigo nunca más. Y pues me partí al alma porque ella había sido el remedio a todo, que ella había sido el polo a tierra cuando estaba muy mal y que literalmente le debía la vida a ella porque digamos que a veces tuve intentos de suicidio y que ella había sido todo lo que me había agarrado a este mundo tan cruel y extraño. Al día siguiente madrugamos muchísimo y fuimos a las 8 de la mañana a verla. Me armé como de todo el valor del mundo que nunca tuve para poder despedirme de ella si ella ya no pudiera sentir que yo estaba ahí. Solamente le dije gracias por haber sido todo en la vida porque, o sea, si hayan sido un año y cuatro meses, seis meses, de verdad me había enseñado a amar, me había enseñado a valorar todo lo que tenía en la vida, me había enseñado a valorar la vida y que ella había sido muy fuerte y que a mí me tocaba ahora ser la fuerte. Entonces, pues nada, salí de allá y dejé que mi mamá y mi abuela pues también la vieran y se despidieran y ya, entonces, nada, pues ahí luego nos llamaron para que miráramos pues qué queríamos hacer con el cuerpo, que si la queríamos cremar en conjunto o cremarla sola o la queríamos enterrar y pues como Mali era muy grande, pesaba casi 38 kilos, pues todas las opciones eran muy caras precisamente por el peso, menos la cremación colectiva, entonces pues como ya yo era muy consciente que todo lo que había gastado mi mamá en un solo día, pues yo no podía pedirle a ella nada más. Entonces, solamente le dije que pues si me podían regalar un cajón con pelito de ella que lo iba a recibir con todo el amor del mundo. Entonces ellos me dijeron que me daban ese cajón con una plantica, pues la plantica se llamaba Mali y el cajón todavía lo tengo, está en la sala en un mini altar que le hice a la perrita. Decidí crear una canción para ella porque a mí me gusta mucho la música, entonces era como calmar ese dolor volviéndolo arte, así que compuse una canción y eso digamos que fue una despedida muy bonita. De un momento para otro encontré una perrita que era completamente ideal a todo lo que yo quería y que efectivamente había sido una conexión muy grande y muy especial, pues porque ahorita podría decir que gracias a Canela, que es la nueva perrita, efectivamente hay cosas que van y vienen, cosas que cambian la vida y hacen que todo quizás sea un desastre y de un momento para otro la luz se haga la cosa más brillante de la vida para poder, digamos, entender que eso se trata, la vida, de sentir y amar y darse cuenta que no todo siempre va a ser perfecto, pero que de todas maneras siempre va a haber algo que haga que todo sea perfecto. ¡Gracias!